A cargo de los ecuatorianos, ya bailamos el tema del trenecito, ya bailamos el camioncito Ahora vamos a bailar el chofercito, porque queremos que le pongas atención a esa cumbia ecuatoriana El más sabroso Vamos a bailar con lo nuevo de Miguel El increíble sonido samurái La cumbia del chofercito Vamos a bailar Cada vez somos más Vamos a bailar Bien, bien, bien Esto va con cariño Para todos transportistas ecuatorianos Y del mundo entero Vamos a bailar con el ritmo del ecuador El más sabroso La cumbia del chofercito Cumbia Miguel Martínez El más sabroso Esta noche la música ecuatoriana Esto va con cariño Para todos transportistas ecuatorianos Y del mundo entero Para el churro y el Alexis Perros del mal de Poncha El caballo El nex Y todos los perros del mal Mi gente con la goza Voy apoyando al chingón de las caminas Nillos locos El chucho El riqui Vale cargancha Roger Pikachu Roger Pikachu Leva Soño Pink El mazucón Santanita Choucepa Hoy Vamos a bailar A procesadores Este es la música Que deben escuchar En el camino Eso es cariño Venga para la gente De la 13 de mayo Hoy Esta noche mi compadre Armando Y todos los maestros cumbia Allá en la 13 de mayo Échale El más sabroso Ajá Va la manota de la mascota Esos traviasos de Ricky Vite a volar los idiomas La nación hicimos cierto contigo Miguel Un samorizazo El increíble sonido samurai Esto se llama el chofercito Vamos a bailar Patrón Miguel Martínez Comprate la roda ¿De qué será? Uy, ya llovieron Hoy la chiquita mamá Yoselín Van el manda En el cocón El comandante Santos Elegantes El parrán El roja Y su esposa Belén El homero El piojo Arenita El viki El memo El paloma Y la chacala Putas de la libertad Van el chícharo El RDC De Chonaca El sector Mami Magali Para la familia Romero Luisito Y los chavitos Forever De parte del vaquero Son la cebra Y siempre El increíble sonido samurai Para la maldita M16 El famoso Zebra Un bien se me grazo para toda la NCC Díos y cerebro Lalo Los disputantes En español Zorra Bombero Artilla San Rafa Y toda la gente de San Rafa Y toda la gente de San Rafa Tepa Hoy Leto TVE Díaz, 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 díaz Várez, díaz, díaz Y díaz Várez, díaz, díaz, díaz Várez, díaz, díaz, díaz Para el Chubo y de Leches Allá en Nueva York Y todos los pochos Allá en Zacateco Al salir de mi casa Mi novia me dijo Vota el escapulario Que te regalé Porque quiero mi saludo Con Miguel Ha querido 3-2 El top Para el Naga El Smuky Armando Esta noche el mole Y toda la banda next Para Pilar Y de la Diga se apurca Allá en 3 cerros El increíble, sólido Ahí va Esto se llama el chopercito Quines Boy, Guadalupe Escota, Trascala, Jerry Para el Piojo, Quines Boy Vida sin amor Tepensala, Puebla Reina Terelis Y Yafilet Hoy Feliz viaje a la gente linda Esta noche para los perros del mal De Pochla El más sabroso 2 de febrero nos vemos allá En su aniversario Perros del mal De Pochla El más sabroso Para el Junior Y todos los perros del mal El orejas Matos de Asperte Peñaco Trascala Que viaja Es el Matis Y todos fantasmitas Sin amor Y él decía que no íbamos a venir Y a veces ya estamos aquí Los chamacos B.J.L. Bosque de Manzanilla Para el Marna Somorzana Para el Peño El Papacito El Rojas Y su esposa Belén Richie Zamora Y su alabandota B.J. El más sabroso Para el otro El Alex y el Néstor Ya llegaron los guarures De Alejandra Martínez Toda la PTR De la Rusia Para el Pipo El Mario Y todos los Budas De la Libertad Va el Cero Es la Mortania La Matita 16 San Pachito Vamos arriba Bien 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 Vamos a bailar Eso 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 Oye Miguel Miguel Ponte una rola Bien perrona Porque es aquí La banda que nunca te abandona El Chiquilín Todas veces César Miguel Miguel Martínez Hoy contigo El más sabroso Miguel Martínez El increíble El sonido Esta noche Empezan Forever Vicky Enrique Es Es Vales Veyra Y el Marcote Y toda Empezan Forever Dillos Locos Y de la 31 Morros Forever Vicky Enrique Poli Perra Gracias Twister Rock El Chiquil Perjo Sebas Carcachas Vale Ponchotito Pelón Dabo Evergaster Parajera Y Chucho Para mi gran amor Cuda Pocho de Zacateco Departes de Yasmin De Peñaco Tlaxcana Ya se va el tema El increíble Sonido Samurai El más sabroso Esta noche El Chofercito El ritmo del Ecuador Vamos a continuar Altyazoo ¡Gracias!